Bienvenidos a la comunidad cristiana de Londres, estamos felices de que puedas estar aquí con nosotros. Recuerda que no solo somos una iglesia, sino un hogar para todos. Estos son los anuncios de la semana. Te esperamos en nuestros servicios dominicales en los siguientes horarios. En el campus de Pímblico a las 9 y 11 de la mañana. En el North Campus a las 10.30 de la mañana. En el campus de Oxton a las 10.30 de la mañana. Y en el campus de Newham a las 2.30 de la tarde. Te esperamos. Para más información puedes visitar nuestra página web o puedes llamarnos a los números telefónicos que aparecen en pantalla. Esperamos que disfrutes del servicio.